Continuamos, continuamos. Muchísimas gracias a ustedes. Tal y como lo había establecido la Junta Central Electoral, a partir de las 5 de la tarde se iban a cerrar los colegios electorales y se iba a dar un plazo hasta las 5.30 a quienes aún permanecieran dentro de las filas para poder entrar entonces y permitirle votar en estas elecciones presidenciales y congresuales. Bueno, pues ya los centros donde estaban instalados los distintos colegios de votaciones, en su mayoría, han cerrado sus puertas, pues ya los votantes han concluido con el derecho al sufragio. Tal es el caso, tal y como vemos las imágenes en estos momentos, ahí está, del centro de votación de la Oficina de Obras Públicas, en la calle Fran Grullón, aquí en el centro de la ciudad, en San Francisco de Macorís, un centro que en el día de hoy nosotros estuvimos por allá y pudimos observar la tranquilidad que imperaba y todo ejerció de manera tranquila hasta el momento. En estos precisos momentos, como vemos, las imágenes se encuentran en el proceso de conteo de votos. De igual manera, ahí están las imágenes de la escuela Abel Aranda, en el sector Los Rieles, aquí en San Francisco de Macorís, donde también ya se encuentran en el proceso de escrutinio del conteo de los votos. A pesar de, como vemos las imágenes, permanecen algunas personas todavía a la espera, con muchas expectativas, aglomerados, sentados en sus afueras. Ahí vemos imágenes de la escuela en el sector San Martín de Porres, que también han cerrado sus puertas ya y se encuentran en el proceso de conteo de votos. De igual manera, el centro también, Escuela Salvador Ten, en el sector 27 de febrero, a pesar de que se encuentran algunas personas apostadas en la parte frontal de la puerta, pero también se encuentran ya en el proceso de conteo de votos. El centro de votación Guas Recinto San Francisco también ya cerró sus puertas, cerró los colegios electorales desde las 5 de la tarde, tomando en cuenta la reducida cantidad de votantes en ese recinto. Guas Recinto San Francisco, el Liceo Ercilia Pepín, aquí en San Francisco de Macorís, ubicado en la Avenida Libertad, tal y como observamos las imágenes también, cerró su puerta principal y se encuentran en el conteo de votos. El centro educativo Santa Rosa de Lima, que es el cual me encuentro en estos momentos, también tal y como ustedes pueden observar, la puerta se encuentra totalmente cerrada y se encuentran en este momento en el conteo de los votos. Terminado el escrutinio de todas las mesas que han sido instaladas o que permanecieron instaladas en esos distintos centros de votación, entonces serán trasladadas y llevadas hacia la Junta Municipal Electoral aquí en San Francisco de Macorís, para entonces ya depositar las valijas y posterior a esto, ya con el número de votaciones tras ser trasladadas hacia la ciudad de Santo Domingo. Ha sido parte de algunos de los colegios electorales que hasta el momento, ¿verdad?, parte porque hay muchos en San Francisco de Macorís, de los que ya hasta el momento han cerrado el proceso de votación. Es todo por el momento. Regreso con ustedes al estudio.